Y ya, al principio dijiste que ya que vinieran las diez meseros Y a ver a la Virgen y luego al casarnos sería lo primero Y así fueron las diez de enero y llegaron las flores de mayo Y a ver si me ha cantado lo macho y mi amargo olor me lo cayó Y así fueron las flores y llegó el invierno y tú ni me miras Es por eso te digo, se llegó el momento de hablar sin mentiras Y al principio dijiste que ya que vinieran las diez mes de enero Y a ver a la Virgen y luego al casarnos sería lo primero Tu emoción correcta y amas tus mentiras Esta espera me está destrozando al mirar que han pasado los años Y no pienso morirme esperando Y así fueron las nieves de enero y llegaron las flores de mayo Y a ver si me ha faltado lo macho y mi amargo olor me lo cayó Andale por ahí para complacer al señor por ahí que vino a solicitar un tema Dice las nieves de enero de Chalino Sánchez Ahí quedó más o menos selber el momento de lo que yo lo sé Voy a te ver si nos detenías Y ya vamos a ringarrar Vamos a ringarrar Vamos te ver si nos sola Lugares La señora Escribila Fue si tu be事 Hwangá Tiov Probamiento El Rebelamiento Que Hwangá Enero El trabajo de los adultos y los trabajadores empiezan a ser la capacidad polarización de las personas a nivel de abierta del derecho a la speciación en un gran honor. Los estudiantes empiezan a la mejor manera de afluir el comercio y su territorio, y el premio primero y segundo lugar primero segundo y tercer lugar y bueno pues continuamos continuamos porque les decía yo que nada más quedan dos toritos por montar vamos a pedirles a ver quién bueno también las mujeres porque sabemos que estas mujeres son bien entronas de aquí de San Juan Vistepet recuerdo que el año pasado no no ve si aquí en Santa Cruz pues nos causó pena que una mujer haya montado y los otros los hombres pues descontiéndonos por allá no así que vamos a pedir si alguien quiere ahí está Chano dice que se va a montar el último bueno a ver por acá el grupo aquí el grupo si alguien quiere montar pues de una vez bueno ¿Qué es lo que se va a montar el último bueno a ver si alguien quiere ir a la vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!